Música Estamos en la mecha de la mar y estamos preparados para correr en triatlón por equipos y en la segunda prueba para ir directos a Jaguar. ¿En qué va a consistir? Dios sabe lo que va a consistir. Se supone que van a ser 40 minutos nadando, sin flotador quizás sean más y en fin, vamos a disfrutarlo. Bueno, ha sido un poco durillo, muy mala mar, las bollas desorientaban y algunas medusas ha costado. Música El recorrido era que te crees que puedes ir a un ritmo jorudo y luego empiezas las tachuelillas y dices, hostia, esto no es lo que yo pensaba. Y aprendes a respirar y todo. Yo pensaba que sabía, pero no, he aprendido hoy. Música Ha ido mejor de lo que creía. Ana ha salido muy bien del agua, después de ir con la bicicleta, habían unos repechones difíciles, pero bueno, muy bien, mejor de lo que creía. Y Pablo, muy bien también, hemos llegado bastante mejor de lo que pensaba. Música El equipo ha empezado bien, la natación muy dura, porque he visto que había mucho viento, mucho oleaje, pero bueno, hemos hecho un buen relevo rápido, la bici de David muy bien, muy rápido, y yo he salido un poco flojito, porque hacía mucho sol. Música 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 Música